Muy buenas, en este vídeo vamos a empezar a hacer el análisis del Gran Premio de Francia que es en el circuito de Paul Ricard y en este vídeo concreto vamos a analizar las características o los datos más importantes que tiene este circuito comparándolos como siempre pues con el resto para que lo pongamos en un contexto y entendamos mucho mejor este circuito. Entonces la previa al Gran Premio de Francia, este análisis que hacemos siempre en el circuito en este caso lo vamos a dividir en tres, vamos a hacer primero este en el que analizaremos los datos y las características más importantes, luego haremos otro en el que analizaremos cómo es el pilotaje vuelta a vuelta para que lo entendáis cómo hacen los pilotos en cada una de las curvas y luego al final pues haremos otro vídeo en el que analizaremos un poco cómo son los reglajes todo el tema de los setup, de los ajustes que hacen los coches para adaptarlos aquí, ¿vale? Entonces si no estáis suscritos os recomiendo que os suscribáis para no solo ver este vídeo sino ver los dos siguientes que iré sacando próximamente, antes del Gran Premio por supuesto entonces de esta manera pues tendréis la información completa, ¿vale? Entonces como digo, en el vídeo de hoy lo que vamos a analizar son los datos y características fundamentales de este circuito y sin ninguna duda hay que empezar por el porcentaje de aceleración a fondo, ¿vale? Es un circuito en el que se pasa mucho tiempo por vuelta acelerando a fondo no solo porque tiene varias rectas importantes sino porque además hay muchas curvas que se hacen completamente a fondo, ¿vale? Son de velocidad muy alta y se pasa incluso aunque esté dentro de una curva acelerando a fondo, ¿vale? Con ese pie a tabla como se suele decir entonces no solo tenemos un porcentaje de vuelta, digamos que metros de circuito muy alto acelerando a fondo sino que en tiempo por vuelta también, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis son circuitos de los que más tiempo se pasa acelerando a fondo si lo comparamos con cualquiera, así que mucho ojo con esto porque fue una de las principales causas de esa explosión, ¿no? O ese reventón de los neumáticos en el Gran Premio de Bakú que fue, recordáis, no por un desgaste sino porque se alcanzaban velocidades muy altas con unos neumáticos que, bueno, pues que a lo mejor tenían presiones muy al límite de lo bajas que eran en fin, sigue estando un poquito en el aire ese debate pero fue sobre todo por las altas velocidades y aquí se alcanzan, ¿vale? Así que mucho ojo con eso En cualquier caso, pues como podéis imaginar, pues tienen muy pocas curvas aunque ya hemos dicho que algunas hacen a fondo pero en total son muy pocas y gracias a eso pues se consigue tener un porcentaje de vuelta tan alto acelerando a fondo, ¿vale? Entonces, en total son 15 curvas que son muy poquitas y además está un poco desequilibrado en cuanto a cuántas curvas tienes a izquierda y cuántas tienes a derecha Es un circuito en el que se corre en sentido horario entonces hay más curvas a derecha y además hay bastantes más, ¿vale? Además, sobre todo las que son de velocidad media y velocidad alta son a derecha lo que pasa es que dos curvas que son tras una frenada fuerte y bien son hacia la izquierda entonces ojo con el neumático delantero derecho porque ahí en esos dos puntos clave que lo analizaremos mañana cuando veamos el pilotaje, pues puede sufrir mucho pero luego en general el lado izquierdo pues también sufre bastante porque hay muchas curvas de mucha velocidad hacia la derecha, ¿vale? Así que ojo con eso En cualquier caso, ya hablaremos un poquito más adelante de los neumáticos si seguimos con el tema de las curvas si hacemos un ratio de cuántas curvas por kilómetro el circuito tiene son muy bajas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solo tiene muy pocas curvas como ya hemos visto sino que además tiene una longitud del circuito bastante alta, ¿vale? Es uno de los circuitos largos un poquito más corto que el de Azerbaiyán que el del Gran Premio de Baku pero sigue siendo de los largos, ¿vale? Son un poco más de 5,8 kilómetros y eso hace que sea uno de los circuitos largos entonces si tienes un circuito muy largo y muy poquita curva pues el rato de curvas por kilómetro el circuito se te va por debajo de la media, ¿vale? Luego, pues aunque sea un circuito muy largo pues no tiene una distancia entre la pole y la primera curva excesiva así que es bastante larga son casi 600 metros o sea que ahí da tiempo a que pase mucha cosa en la salida pero bueno, no es de estas salidas que son eternas hasta la primera curva, ¿vale? En cualquier caso, como digo, son casi 600 metros entonces sabiendo que hay un par de zonas de DRS que más o menos se puede adelantar ojo, no es facilísimo adelantar ni mucho menos, como se ha visto estadísticamente otros años pero sí que hay posibilidad de adelantamiento, ¿vale? Y si a eso le sumamos que la distancia hasta la primera curva pues son 600 metros digamos que la clasificación no es que pase un segundo plano pero sí que no es excesivamente importante ni mucho menos como en Mónaco o como en Barcelona, por ejemplo, ¿vale? Sino que aquí, pues aunque clasifiques un poco más adelante digamos que de las posibilidades de tu coche ojo con la salida porque tienen muchos metros para luego tirarte, ¿vale? Además, mañana en el análisis del pilotaje veremos cómo hay varias trazadas posibles una zona muy ancha entonces, bueno, no solo que tenga mucho espacio hasta la primera curva sino que luego en la primera y segunda curva también se te pueden colar así que, bueno, mucho ojo sobre todo con la salida y sabiendo que la clasificación pues no significa nada hasta que no se pasan esa primera y segunda curva y hemos hablado del acelerador hemos hablado del trazado en sí hemos hablado de las curvas entonces toca hablar, por supuesto, del freno ¿vale? que siempre va un poquito de la mano es un circuito en el que se frena bastante lo que pasa es que no se frena muy fuerte ¿vale? Entonces, el porcentaje de vuelta que tú estás tocando el pedal del freno sí que es bastante alto pero porque hay muchas curvas en las que vas en giro entonces lo que haces es no pegas un piso tan fuerte sino que vas durante bastantes metros pisando un poquito el pedal del freno ¿vale? Es decir, si tú tienes que bajar pues 100 km por hora en línea recta es mucho más fácil que cuando estás con el volante girado entonces, si estás con el volante girado tienes que pisarlo más flojo y durante más tiempo ¿vale? para reducir esos 100 km por hora o lo que sea ¿vale? como ejemplo entonces, eso hace que se pase bastante tiempo con el pedal del freno pisado un poquito eso sí no se pisa muy fuerte pero bueno sí que se pisa durante bastante tiempo eso hace sobre todo que la dificultad para los frenos no sea baja sino que bueno está más o menos en la media una dificultad media podríamos decir y sobre todo por eso ¿vale? porque luego pues como digo no hay frenadas excesivamente fuertes no digamos que no tienes problemas para refrigerarlo realmente porque tienes muchas zonas en las que vas en recta o a fondo y eso lo que haces es meterle mucho aire a los conductos de freno y refrigerarlos bien entonces bueno en cualquier caso sí que tienes bastantes frenadas como digo no son muy fuertes fuerte fuerte podríamos considerar una a lo mejor bueno quizás la de la primera curva también quizás la de la curva 8 como veremos mañana pero bueno podemos decir que una o dos frenadas son muy fuertes y luego el resto son frenadas más o menos normales la dificultad no está aquí en que tengas que pisar muy fuerte que eso haría que la dificultad para los frenos fuese muy alta sino en tienes que mantener la estabilidad del coche que de eso hablaremos cuando hablemos de los reglajes vale entonces ojo con las frenadas porque no hay mucha frenada muy fuerte no sufren demasiado pero sí que hay que tener mucho cuidado sobre todo desde el punto de vista del pilotaje vale así que esto lo entenderemos mejor mañana y el siguiente vídeo es decir en el del pilotaje y los reglajes como hacemos para conseguir unas unas frenadas más o menos estable aunque el circuito pues se oponga un poco a ello vale y luego pues bueno ya intentando terminar un poquito con las características más importantes que sepáis que bueno no es un circuito de muy baja carga aerodinámica realmente porque aunque tenemos recta importante también hay zonas de curvas y entonces la aerodinámica sí que cobra un poquito más de importancia aunque analizaremos eso insisto mejor en el vídeo de los setups y luego pues esto de que tenga curvas de tanta velocidad de velocidad media de velocidad alta hace que las fuerzas laterales sí que sean bastante importantes vale entonces mucho ojo con esto porque esto cambia radicalmente respecto al gran premio de Bakú aquí en el gran premio de Bakú eran velocidad baja media y aquí son media alta vale entonces aunque sí que tenemos rectas importantes y zonas reviradas la de Bakú era digamos que esa zona revirada eran curvas muy cerradas y aquí son curvas muy abiertas entonces eso lo cambia prácticamente todo tanto en el estilo de pilotaje como en los reglajes así que mucho ojo con esto y lo que provoca también por supuesto que tengamos estas fuerzas laterales ya pasando al tema de los neumáticos es que sufran bastante estrés vale el estereo como digo siempre puede ser longitudinal puede ser lateral y en este caso viene sobre todo de esas fuerzas laterales vale porque si tú sometes a un neumático a unas fuerzas laterales muy exageradas eso provoca un estrés ahí interno dentro de los neumáticos que hace que se degraden bastante como digo pues no es un circuito de una abrasión loca ni mucho menos por eso Perigli aquí nos trae la gama intermedia de neumáticos C12-C13-C4 no la más dura y no porque el neumático o sea no porque el asfalto perdón tenga una abrasión tremenda que destroce los neumáticos simplemente porque ruedan por él sino porque tenemos un estrés muy exagerado vale entonces bueno ojo con ese tema de los neumáticos porque no se va a degradar mucho por la abrasión pero sí por el estrés vale y luego ya para terminar con el tema de los neumáticos que se ve que es un asfalto con bastante agarre es un circuito que está hecho para probar coches también para albergar grandes premios como el de Fórmula 1 por supuesto pero bueno digamos que es un circuito dedicado a ello entonces bueno siempre tiene un asfalto bastante bueno lo que significa que el agarre suele ser bastante decente por decirlo de alguna manera y eso lo veremos una vez más en la clase de los setups pero es muy importante y es muy beneficioso porque si tú tuvieses un circuito exactamente como el que tenemos pero con bajo agarre sería una locura tanto para los pilotos como para los propios equipos y ya para terminar un poco pues hablando del tema de las estrategias del pit stop y todo eso pues que sepáis que es un circuito en el que se intenta reducir al máximo las paradas vale así que se intenta hacer siempre una aunque tengamos la gama media de neumáticos no la más dura y tengamos un estrés muy alto siempre se intenta conservar neumáticos para no tener que parar varias veces porque se pierde bastante tiempo en el pit lane vale es en una recta importante justo cuando empiezas a coger velocidad te tienes que meter en el pit lane entonces bueno eso hace que pierdas bastante tiempo así que los pilotos bueno y los equipos sobre todo los estrategas pues intentan ahorrarte todas las paradas posibles así que bueno el año pasado pues la estrategia digamos que ganadora la que se puede considerar mejor estrategia fue pasar de medio a duro así que probablemente este año se intente algo parecido vale sobre todo si los equipos de cabeza los que van mejor son capaces de pasar a Q3 con el neumático medio así que mucho ojo con eso porque será bastante importante la estrategia vale si no sabéis muy bien cómo va el tema de las estrategias de Fórmula 1 y tal y estáis todavía un poquito despistados pues os recomiendo el curso de fundamentos de la Fórmula 1 el de Valap Academy vale porque ahí repasamos no sólo cómo se organiza la Fórmula 1 de arriba a abajo cómo se distribuye los equipos cada sesión y tal sino que dedicamos una clase y de las más largas además a las estrategias de carrera así que para los que estéis apuntados pues os podéis revisar simplemente esa clase que ya sabéis que la hacemos intentamos hacer la clase concreta para que la podáis consultar individualmente y a los que no estéis apuntado pues os recomiendo que os apuntéis por supuesto que ahí os enseño todo lo que necesitáis sobre su Fórmula 1 sobre estrategias de carrera y de un montón más de cosas de automovilismo vale así que nada hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias a todos por quedaros hasta el final no olvidéis suscribiros lo que no lo hayáis hecho ya para no perderos los siguientes vídeo análisis del gran premio de Francia del circuito de Paul Ricard y nada pues nos vemos en el siguiente